Siempre que paso por tu casa Me dicen tus hermanas, me dicen que no estás Pero yo sé que están mintiendo, sé que no puedes verme por culpa de tu mamá Ella te dice que soy vago, también que soy casado, que dejé de molestar Dile pedazo de mi vida, que quien se ha muerto de eso, que te quiero a ti no más ¿A quién yo te doy mis besos? A tu mamá, no, no, a tu mamá, no, no ¿Con quién me voy a pasear? Con tu mamá, no, no, con tu mamá, no, no ¿Con quién gasto yo mis besos? Con tu mamá, no, no, con tu mamá, no, no ¿A quién voy a acariciar? A tu mamá, no, no, a tu mamá, no, no Claro que no No vas contigo mi amor Siempre que paso por tu casa Me dicen tus hermanas, me dicen que no estás Pero yo sé que están mintiendo, sé que no puedes verme por culpa de tu mamá Ella te pide que me dejes, que no salgas conmigo, que no te convengo más Dile cariño, cariñito, que tú me quieres mucho y que no me vas a dejar ¿A quién yo te doy mis besos? A tu mamá, no, no, a tu mamá, no, no ¿Con quién me voy a pasear? Con tu mamá, no, no, con tu mamá, no, no ¿Con quién gasto yo mis besos? Con tu mamá, no, no, con tu mamá, no, no ¿A quién voy a acariciar? A tu mamá, no, no, a tu mamá, no, no Que me dejes a tu mamá, que la quiero mucho ¡Aguas!